Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días el ángel me condujo a la puerta oriental, vi la gloria del Dios de Israel que venía de oriente, con estruendo de aguas caudalosas, la tierra reflejó su gloria. Lectura de la profecía de Ezequiel La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oía uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía, Hijo de Adán, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes. Y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas. Y que la gente los llame Rabí. Vosotros no os hagáis llamar Rabí. Porque uno solo es vuestro maestro. Y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre. Porque tenéis un Padre. Y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos. Porque su caudillo es uno. El Cristo. El mayor entre vosotros. Tiene que ser su ministro. Porque aquel que se ensalce. Será humillado. Y aquel que se humillare. Será ensalzado.